Bueno, Eduardo Lozano se inicia realmente con la música como muchos de nosotros, nos dejamos la música y emprendimos por la carrera más apasionante en la historia del ser humano que es el periodismo. Hemos pasado por todas las etapas, empezamos como diyokis, en aquella época lanzadiscos, les decía, y luego ya cada uno nos dedicamos a estudiar el periodismo, Eduardo ha pertenecido a varias empresas radiales, pero siempre no nos hemos salido de la tangente siendo RCNistas. Comencé en RCN y sigo en RCN y espero seguir en RCN hasta que Dios me lo permita. Eduardo, entonces, bienvenido y me gustaría también que hablemos de esa parte de por qué el Blue Moon de El Bizarro Pernic. Gracias, ya se dejó el bien, Maldi. No, la verdad, ya que sí me acordaba de la canción, ¿no? Pero fue también el primero que yo aprendí a tocar una guitarra, a acompañarme, y ahí nació la versión, porque el tema no es mío, obviamente, la versión de Blue Moon, realmente muy interesante. Estábamos hablando hace un momento de las emisoras de radio que lideraron el movimiento de la juventud, porque era una manera de expresión de la juventud de Colombia, lo que querían ser, en algunos casos, emulando, y en la mayoría, emulando lo que estaban haciendo en otros países. Pues bien, hubo una emisora de la que no hemos hablado todavía y que fue contemporánea a esa situación, emisora 1020 del sistema Cran Sonar. Fue la creadora. Allí estaba Cacherillas, precisamente, que era el director de la emisora y también tenía un programa juvenil de similares características de nosotros. Recuerdo haber conocido allí a un hombre de Medellín, a Marino Recio, sí, que era un locator que imitaba mucho a Carlos Quinzón. De la voz de Carlos. Exactamente. Carlos Rey. Allí conocí a un personaje de la música que me impactó bastante, llamado Juan Nicolás Estela. Ah, sí. Él vino de Medellín con un grupo y, bueno, coincidimos en el nuevo escenario, en el nuevo emisor, en el nuevo programa. Y un tema que me pareció muy simpático, no lo había oído nunca en mi vida, llamado Despierta Lorenzo. Un tema muy ágil, muy bonito. Luego me puse a buscarlo por el sistema en YouTube. Bueno, pero ya le encontré en la versión de... No me acuerdo de los giracónicos, no sé, no era la primera versión. Sí, sí, la primera versión. Pero, bueno, Carlos Estela no la grabó para el YouTube. Exactamente. Así que, pues, yo quería hacer esta desnotación por la importancia que tiene el desarrollo de este movimiento musical colombiano. La verdad es que Colombia ha avanzado y que conste que los primeros temas que hubo aquí, las primeras canciones, yo lo comentaba con Golden en su momento, eran una copia de lo que había en los países, porque no teníamos creadores en Colombia, ni teníamos compositores, ni arreglistas para eso. Entonces, que el señor del sur de México, Enrique Guzmán, cantaba la canción Acompáñeme, entonces aquí había otro que también cantaba lo mismo, Acompáñeme, tu voz, en otras canciones. En fin, lo importante de esto es que se hizo una labor inicial, se abrió el camino. Hoy tenemos gente tan buena, que hace balasco, claro, mucho mejor que nosotros, obviamente. Gente mucho mejor, y ahora somos personas ya ancianas, ya muy mayores. Pero hay gente que es muy buena en Colombia y excelente. Ahí está Juan, y está, sí, aunque Juan es mezcla de todo, pero tiene unas canciones que me suenan bastante, me suenan bastante. Pero es un tipo joven, joven, hay buenos baladistas aquí, entonces, yo creo que la idea ya con producción propia. Entonces, lo importante es seguir, seguir apoyando ese tipo de género y apoyando a la gente. Y ojalá de las disqueras, bueno, el que hay hoy día mucho, la disquera no funciona por la piratería de la música, ya no funciona. Pero es un buen camino, es un buen camino, y ojalá mucha gente sigue por ahí. Bueno, Aslan Caicedo creo que fue de los pioneros dentro del género del movimiento artístico en Colombia. Porque podemos hablar de que estaban ya las figuras, que las disqueras las movían, pero bien el problema más necesario que era el de que esas figuras compitieran con los grandes maestros que venían del exterior, que tuvieran también la oportunidad de acercarse hacia ese público y de mantenerse, y al mismo tiempo de empezar a cobrar. Porque si yo le pregunto al señor Gentino y Parco, ¿cuánto ganaba usted en el Club del Clan? O si le pregunto a Eduardo Lozano, o le pregunto a Joe Narva, los que empezaron a ganar, eso ya nos lo contará Yolandita. Bueno, bienvenido. Gracias, Juanito. Buenas noches para todos los presentes. A ver, hay algunas circunstancias muy importantes en todo esto que se ha venido tratando aquí. Yo diría que en esa época, Juanito, del movimiento llamado La Nueva Ola, había otros movimientos musicales en Colombia y yo diría que los integrantes de La Nueva Ola eran como los niños consentidos. Bastante alienados porque los señores, la gente que manejaban los medios, siempre tenía la tendencia a decirle, ustedes no se metan en cosas de chusmas, de sindicato, que era lo que promovíamos la gente de las orquestas. Porque creíamos siempre que injustamente éramos explotados y en verdad no éramos. Aquí ya dijeron que no les pagaban, en los programas todo era emotivo, por emoción. Yo me acuerdo cuando yo debuté por primera vez con una orquesta, era una fan terrible por cantar con una orquesta, ese era como mi metal. Y fue la orquesta del maestro Rafael Acevedo, en Radio Santa Fe, en Medidiano de la Costa, y eso fue terrible. Nosotros tuvimos en ese tiempo la oportunidad, veníamos de Barranquilla, un grupo llamado Catalino de Barranquilla y Supongo, grabamos temas que fueron promésticos como también, y la gran preocupación mía era de que este movimiento artístico tuvo las figuras y tuvo las condiciones para buscar un mejor estatus dentro de esa gama de artistas, porque había mucho talento. Ustedes saben que había mucha gente, pero estaba la mentalidad y había el poco de gente alienada que no se metieran en eso de la lucha. Nosotros sí nos metimos en eso, teníamos varios grupos, ¿ustedes se acuerdan de los universitarios? Pedro García, el canto alto Lima, bueno, todo ese movimiento de músicos, los Univox, no, eso más acabo de empezar a razonir, como los Blackstar, pero lo más preocupante fue que no se aprovechó eso. A mí pues me duele eso, porque yo me metí hasta las botas en eso, a luchar, lo que dice Juanito, a luchar por buscar reivindicaciones para el gremio. Creamos un sindicato, un sindicato que creó, no Laya, sino José Raquel Mercado, que después fue dirigente de la CETST. ¿Ustedes saben que él era músico? José Raquel Mercado era contrabajista, él venía de Cartagena y él antes de llegar acá, él trabajaba por su contrabajo, que era un instrumento muy incómodo para trasladarse de un lugar a otro, no como unos que la cuen de papayita ahí con el papel de tránsito. Y de verdad que para mí lo que me ha quedado es ese dolor de que habiendo tanto talento, no se logró una posición como debió lograrse. Yo me acuerdo que cuando Juanito se estrenó aquí en el Teatro México, la película La Juventud se impone, eso fue una cosa de locura, porque estaban presentando la película y imagínense en la mitad de la película pararon eso y llegó Enrique Guzmán, eso fue, qué barbaridad, pues había un apetito de todo el público, del movimiento estudiantil que era el que determinaba muchas cosas, ustedes recuerdan que el movimiento determinaba muchas cosas, pero también había una, llegaban hasta cierto punto, había un límite, un límite ahí donde venía, era el freno que ponía las condiciones, las ponían las casas disqueras, no sé si todos conocen todo lo que hizo Toño Fuentes, que montó un imperio a costilla de la ignorancia de los músicos. Bueno, lo de Crescencio es una cosa ya típica a Juanito, porque yo fui como el lazarillo de ese señor y eso de que él murió en la pobreza, eso es mentira, eso es mentira, eso es un capítulo, igual que dicen que Rodolfo Murillo y no que tampoco, 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 se especula mucho en estas cosas, yo enfatizo en que si me hubiera gustado porque las condiciones estuvieron dadas, porque había mucho talento, aquí todas las personas que han hablado, de pronto nosotros los observamos porque estábamos en otra orilla y sabíamos que había mucho talento, nosotros estábamos en la cuestión de las orquestas, nosotros queríamos irrumpir, yo tuve la oportunidad de cantar con los caribes, canté con Lucho Bermúdez, el único cantante que hizo 6 años con la tropibomba fui yo. Y la verdad es que se desperdició eso, se desperdició todo eso, ustedes saben que en ese tiempo Bogotá se llamaba Latina Suramericana, era por el movimiento estudiantil que existía, era una época donde había grandes tertuliaderos, era una época donde Bogotá no dormía, era una época donde había establecimientos y que trabajaban las 24 horas y había personas, muy sanos, una persona por ejemplo se quedaba dormida en una cantina, un señor ahí con su maletín, su reloj y nadie lo robaba, ahí dormía en la borrachera hasta el otro día, existía sitio como el Caracol Rojo, el Patio Andaluz, todos estos sitios donde trabajábamos, la Jirafa Roja, la Casbala, la Quintrala, es que después de haber pasado todo ese tiempo, toda esa época, con tantas figuras, con tanto talento, no nos quedó ni siquiera una plataforma para hoy en día, hoy en día no hay nada para buscar los beneficios del artista en ninguna de sus facetas, a mí me da lástima ver las figuras de la televisión, la gente viviendo muy regularmente. ¿Y Saito y así? ¿Pero que hay otras figuras que...? Sí, son organizaciones que defienden unos derechos, o sea, que defienden unos derechos, yo tuve un sindicato que manejé que se llamó Acompas, hoy en día se acabó, la verdad es que es muy triste, doloroso para las personas que han conocido toda la cuestión artística aquí en nuestro país a fondo, que siendo Colombia un país tan rico, con tanta potencial artístico, no se ha podido llegar a una base, a una plataforma, para que el artista tenga un mejor estatus de vida. El Estado está en deuda con el artista colombiano. Nunca se ha hecho nada por el artista colombiano. Y si nosotros seguimos pensando que va a llegar un gobierno que va a ser el artista y lo va a hacer, estamos bien engañados. Eso no va a suceder, no va a suceder. Un barítono y yo redactamos durante mucho tiempo una ley, la ley del artista, que después nos la tumbaron. Eso tenía dos tópicos, no aspirábamos sino a eso, la tarjeta profesional para dignificar al artista y el fondo de seguridad social del artista colombiano, para buscarle un buen vivir al artista en general. Nosotros sabemos y duramos seis meses haciendo un estudio con Jesús Rincón para definir quién es el artista. La persona que realiza unas labores inherentes al arte, representado en la forma, la palabra, el color y el sonido. Ahí están los plásticos. En esas cuatro, en esas cuatro ramas, gamas, ahí está el contenido. Y nosotros luchamos no por los músicos, nosotros luchamos por todos los artistas. Yo andaba arreglando problemas de los actores sin ser actor, con Fabio Camero, con Luz y Colombia. Estaba arreglando problemas porque me inspiraron. Y los toreros también. La unión de toreros.